Hola a todos, mi nombre es Laura Martínez, coordinadora del Máster en Dirección Digital de Negocios Turísticos Internacionales, formación que capacita a profesionales, directivos y emprendedores a dar respuesta al reto de la transformación digital. Mediante esta formación vas a aprender a implementar y adaptar todas esas nuevas técnicas y tendencias a tu proyecto de negocio para impulsarlo y llevarlo a otro nivel mediante la internacionalización. Además, vas a ser capaz de potenciar todos aquellos procesos internos digitales de la empresa con el fin de mejorar la experiencia del cliente y mejorar esa fidelización. ¿Cómo lo hacemos? Trasladando el conocimiento de primera mano de profesionales del sector al aula virtual. Aula que está preparada para la metodología de aprendizaje y learning y que la puedes adaptar 100% a tus necesidades de tiempo y espacio. Te invito sin más a que formes parte de este máster que sin duda transformará 360 grados tu proyecto.